En la zona de Boulevard Seguí y Alvear, en Rosario puntualmente, y un hecho de inseguridad. Trabaja Marina Napoli en el lugar. Marina. Así es, Luciano, Gisela. Estamos trabajando en la zona sur de la ciudad de Rosario porque alrededor de las 5, 5 y cuarto de la madrugada, la inmobiliaria que está emplazada, que se ubica en Boulevard Seguí y Alvear, sufrió un violento robo. Y estamos hablando de un robo en horas de la madrugada con varios delincuentes que fueron protagonistas de este hecho y que rompieron todo lo que es el ingreso de vidrio. Por lo que tenemos entendido, que nos cuenta la vecina que duerme justo arriba del lugar del hecho, se sintió como una especie de terremoto. Se sentían golpes, ruidos muy fuertes y que la alarma tardó mucho en empezar a sonar. Ella sintió los ruidos mucho antes. Llamaron a la policía y la policía, en el momento en que llegó, lo que hizo fue poder comunicarse con el dueño de la inmobiliaria, que en este momento se encuentra en el interior, pero que, por supuesto, no tiene ganas de dar ningún testimonio, no se encuentra con mucho humor, porque por lo que tenemos entendido, en este momento, lo que nos dicen es que es el segundo robo que sufre en muy poco tiempo. Como pueden ver, el vidrio totalmente destrozado. Esto estaba hasta hace unos minutos abierto, estas cortinas no estaban. Lo que hizo el dueño de la inmobiliaria fue acercarse y cerrar para que la prensa, los periodistas y las cámaras no lo molesten. Pero por lo que podemos ver, si miramos por el costado, por el lateral de la cortina, es toda esta puerta totalmente destruida y cómo pudieron romper lo que es la cerradura para poder ingresar. No se pudieron llevar dinero, por lo que pudimos averiguar. No había dinero en el lugar, pero sí una computadora y ciertas pertenencias que lo que hicieron fue llevársela rápidamente y escapar por calle Alvear. Eso es lo que nos dicen, porque claro, si nosotros vemos las cámaras de seguridad, seguramente luego, si podemos conseguir esas imágenes y nos facilita el dueño, vamos a poder ver de qué manera actuaron estos delincuentes. Pero las cámaras se encuentran en la parte de afuera y también en la parte de adentro. Pero si ven los aires acondicionados, cómo se están protegidos en este momento. O sea, están como enjaulados. Por ende, ya se entiende que es un lugar, una zona que ya está sufriendo diferentes hechos de inseguridad y que ya se están acostumbrando a vivir en esta situación. Por ahora cerrado, por lo que vemos. En la parte de arriba, sí, hay vecinos. ¿La inmobiliaria? Sí. La inmobiliaria está en este momento abierta. Ya vino la PDI, ya hizo las investigaciones pertinentes en el caso. Lo que hizo la policía fue darle todos los datos a la PDI y lo que hicieron los vecinos fue darle a la policía el contacto del dueño de la inmobiliaria para que se pueda comunicar con él. Lo que nos cuentan los vecinos, los de arriba, es que no pudieron ver exactamente cuál fue la mecánica del robo porque no les da el ángulo de la ventana, que ellos simplemente escuchaban el ruido que produjo el romper este vidrio que, como lo vemos, tiene un grosor muy importante y de esa manera muchos gritos y gritos de gente como que se podría decir de jóvenes, de delincuentes, de chicos, chicos, por el tono de voz es lo que nos dice la vecina en cuestión. Y que ni bien empezó a sonar la alarma, lo que hicieron fue escapar con algunas de las pertenencias. Pero adentro sí se pueden ver los destrozos que ocasionaron. Sí, es realmente increíble lo que han generado, al menos los daños materiales también, sumado a lo que se pudieron haber llevado en esta inmobiliaria. Te pregunto, Marina, vos estás muy cerca, ¿no?, de Boulevard Seguí y Oroño. Digo porque estuvimos trabajando también en diferentes hechos delictivos a una ferretería, recuerdo, muy cerca de allí. No hace mucho también robaron y desvalijaron una inmobiliaria en la zona de Corrientes y Viamonte, pero es una zona donde hemos visitado hace poco por diferentes robos y hechos de este tipo, ¿no? Hace solo dos semanas que estuvimos trabajando en una inmobiliaria que fue un robo millonario y que, por supuesto, estábamos hablando con un dueño totalmente indignado y con ganas de abandonar el país. Nosotros estamos en Albiar y Boulevard Seguí, es solamente una cuadra del lugar donde decís vos, Luciano, que es un lugar que ha sufrido diferentes hechos de inseguridad en el último tiempo y por lo que podemos ver hay muchos locales comerciales en la zona. En este momento, por supuesto, al ser tan temprano, todavía no están todos funcionando en actividad, pero sí son muchos y que seguramente, bueno, nos han podido, en algún momento nos han contado algún hecho de inseguridad distinto. En este caso le tocó a esta inmobiliaria en la que estábamos trabajando, que es justo al 2.300 la altura y donde vemos que, claro, ahora lo único que queda es reparar esta puerta de vidrio que por ahora yace en el piso totalmente destruida como lo podemos ver. Sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, está abierto el edificio o el inmueble, pero todavía no están allí ni el dueño ni las personas que tienen que trabajar. Vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto, Marina, y vamos a ver qué ocurre también respecto a la investigación y a estas cámaras que puedan o no ayudar en la misma. Sí, el dueño se encuentra en el interior y, por supuesto, no quiere dar testimonio, pero cuidando del lugar, que no sigan ingresando gente porque esto, por supuesto, que está totalmente abierto y no está funcionando el inmobiliario como tiene que funcionar. Así que vamos a seguir trabajando en el lugar. Gracias, Marina.